Un incendio se registró en la azotea de Plaza Satélite ubicada en Naucalpan, Estado de México. El incendio se produjo en una zona que está siendo remodelada y donde estaban las antiguas salas de cine de la Plaza Comercial. Este lugar tenía basura acumulada en el sitio. Al lugar acudió personal de protección civil de Naucalpan, el cuerpo de bomberos y elementos de la policía municipal. Plaza Satélite informó en sus redes sociales que el incendio había sido controlado y que no se reportaron personas lesionadas. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.